Gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, Jesucristo es el Señor, amén, gloria al Señor, amén. Aleluya, siempre hemos escuchado de que leer es bueno y es verdad, que al leer bastante adquirimos conocimientos y sabiduría, amén. Mi mamá fue maestra y ella nos inculcó el leer y yo me enamoré con leer, yo amo leer, leer para mí es lo todo y cuando empecé a leer, me acuerdo de que mi mamá tenía, de todo el libro que tenía, habían dos, era una Biblia ilustrada, o sea que la Biblia tenía, tenía fotografías o dibujos, entonces me gustaba por eso y otro libro que también tenía historia de la Biblia, que lo llamaba la historia sagrada, entonces me gustaban esos dos libros leerlo bastante, amén, y todavía esas historias nunca se me olvidaron, las historias que habían en la Biblia y en ese otro libro, todavía las recuerdo, una historia la recuerdo más que otra, y por qué mi mamá lo inculcaba de que leyeran, porque como lo decía anteriormente, se requiere conocimiento, sabiduría, y cuando crecí y cuando crecí y podía empezar a ganar dinero, empecé a comprar mi propio libro de toda clase de tópicos y aprendí muchas cosas en esos libros, mucho conocimiento, mucho conocimiento, y otra de las cosas que me acuerdo que mi abuela me decía, nos decía que la persona sabia habla poco, amén, entonces, ¿por qué le cuento esto? porque conocimiento es una cosa, pero sabiduría es cómo aplicar ese conocimiento que has adquirido, amén, donde aprendemos la verdadera sabiduría, para nosotros los cristianos, la verdadera sabiduría, la aprendemos en la palabra de Dios, amén, y le doy gracias a Dios, a mi madre, que me inculcó el amor por la lectura, y a todas esas personas que en mi caminar, cuando iba creciendo y siempre escuchaba, oh, que leer es bueno, que leer es grande y me enamoré con leer, por eso para mí, leer la palabra de Dios, no es una carga, no es aburrimiento, pero me deleita, a mí me deleita estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, amén, entonces yo lo entiendo cuando un cristiano, un creyente, dice que le da pereza estudiar la palabra de Dios, que no quieren estudiar la palabra de Dios, que no quieren escuchar la palabra de Dios, ¿cómo van a aprender sabiduría? Amén, si la sabiduría viene de Dios, amén, y si nosotros los cristianos queremos ser sabiduría, tenemos que estudiar la palabra de Dios, que está en la Biblia, y la palabra de Dios nos dice que la estudiemos día y noche, mediten, leámosla, que la memoricemos, que la apliquemos, amén, ¿por qué? porque ahí está el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, los consejos de Dios, la guía de Dios, para que un hombre o una mujer sea sabio, amén. Me recuerdo de que una vez le pregunté a un hombre en la iglesia, me dijo, quiero ser sabio, y me dijo, estudia proverbio, un capítulo de proverbio todos los días, y eso hace mucho tiempo que me dio esa persona, y todavía yo estudio todos los días un proverbio, un capítulo de proverbio, amén. Porque quiero ser sabio, quiero tener esa verdadera sabiduría, que es la sabiduría que viene de Dios, que solo se encuentra en la palabra de Dios, y yo he leído muchos libros, adquirí muchos libros diferentes tópicos, esos libros me dieron algún conocimiento de cosas, porque habían libros de todas clases de historia, de geografía, hasta de personajes de naturaleza, sí le da conocimiento aún, pero no le da esa sabiduría, que solo viene de Dios. Por eso te digo, hermano y hermana, haz el esfuerzo de estudiar la palabra de Dios todos los días, medita en ella, y yo paso mucho tiempo, horas y horas, diariamente, estudiando la palabra de Dios, porque quiero ser un hombre sabio, pero no con la sabiduría de este mundo, pero la sabiduría que viene de Dios. Amén. Aleluya. Toda la palabra de Dios es buena. Y en Proverbio uno encuentra mucha sabiduría, ¿cierto? Amén. Aleluya. Que nos habla de cómo nosotros tenemos que manejar nuestra lengua, nuestra boca. Aleluya. ¿Y qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios no solo lo cambia internamente, pero también cambia la manera que hablamos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vayamos, hermanos y hermanas, a Proverbio. Empecemos en el capítulo 17. Gloria a Dios. Aleluya. Empecemos en el versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Amén. Está escuchando. Persona que le gusta hablar mucho, hablan y hablan y no escuchan. Y aquí nos dice Proverbio 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Como dijo mi abuela, el sabio habla poco. Amén. Amén. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre. El que ahorra su sabiduría es el hombre entendido. Amén. Entonces la persona sabía la mujer, el hombre sabio, habla poco. Amén. Mide sus palabras. Es una persona que tiene control de sí mismo, no solo en su karate, pero no con su boca. Siempre sabe lo que va a decir es sabio, 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 cuando abren su boca. Amén. En el versículo 28 dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios, el que cierra sus labios es entendido. Ya podemos ver aquí en Proverbios, de que es de sabio hablar poco. Amén. Es de sabio hablar poco. O sea, la persona sabía habla cuando es necesario o lo que es necesario. Amén. Si a usted le toca ir alusgado, usted no puede estar hablando mucho, tiene que hablar nomás lo que es necesario. Porque se puede meter en problemas, puede decir cosas que no debe decir. Entonces, si usted encuentra una persona sabia, y yo he estado alrededor de personas sabias, esa persona no habla mucho, solo habla lo que es necesario cuando habla en su boca. Entonces, si usted aprende, si queremos ser sabio, sabia, escuchemos estos consejos de Dios, porque esta es su palabra. Amén. 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 Proverbio 18, ahí seguimos en Proverbio 18, Aleluya, por el Señor, aún en Proverbio. En el versículo 20, Proverbio 18, versículo 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, versículo 21, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. O sea que, mucho cuidado con lo que sale de tu boca, mucho cuidado con lo que dice, porque lo que dice, si no es bueno, si no es sabio, se puede traer problemas. Amén. Aleluya. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. Hay poder en la palabra. Amén. Hay poder. Hay poder en lo que decimos, negativo o positivo. Amén. Hay personas que nos abren la boca para ofender a los demás. Amén. Siempre hablan con dobles sentidos. Nunca son directos. Mucho cuidado. Cuando abras tu boca, ábrele de sabiduría. Habla, ábrela en verdad. Porque el sabio escoge muy bien sus palabras. Amén. Aleluya. El sabio siempre escoge bien su palabra. De la abundancia del corazón, habla la boca. Amén. Entonces, ¿qué es decir? Si nos llenamos de la palabra de Dios, si llenamos nuestros corazones de la palabra de Dios, amén, llenos, lo llenamos. ¿Qué sucede? Cuando abrimos la boca, sale sabiduría, sale lo que es de Dios. Amén. Aleluya. Es un Dios que de nuestro interior brotarían ríos de agua viva. Amén. Eso es lo que está supuesto salir de un hombre o una mujer de Dios. Río de agua viva. Amén. Aleluya. Palabra de vida. Amén. Por eso es importante, hermano, que estudiemos la palabra de Dios día y noche, para aprender la sabiduría de Dios. Entonces, cuando abrimos la boca, sale la palabra de Dios. Jesús dijo, la palabra que yo hablo es la palabra de mi Padre. Amén. Jesús no está hablando cosas que no eran del Padre o no agradaban al Padre. Nosotros no podemos hacer lo mismo si mantenemos la comunión con Dios, a través de su palabra, estudiándola, meditando. Entonces, Señor, puede usarnos en todo momento. Podemos decir, la palabra que yo hablo es la misma palabra de Jesús que la palabra del Padre. Palabra de verdad. Palabra de vida. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, déjeme decirle de nuevo, el sabio escoge muy bien sus palabras. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Te recuerda, en tu boca hay palabra de vida o de muerte. Eso depende de ti. Amén. Eso depende de ti. Cómo quiero usar tu boca, cómo quiero usar tus labios, cómo quiero usar tu lengua, cómo quiero usar las palabras. Eso depende de ti. Si lo podemos entrenar, hablar sabiduría, si le damos la palabra de Dios día y noche. Amén. Aleluya. Recuerda cuando los fariseos, los religiosos, empezaron a hablar de Jesucristo, de los discípulos de Jesucristo, porque no se lavaban las manos para comer. Jesucristo, lo que entra al estómago, lo contamina, es lo que sale de adentro, lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón salen malos pensamientos, muertes, adulterio, todas cosas malas salen de adentro. Amén. Todas cosas malas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Depende de cada uno de nosotros. Si sales ríos de agua viva de nuestra boca. Amén. O si sale palabra de muerte. Si la fuente está llena de cosas buenas, solo cosas buenas salen. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios 10. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 10. Aleluya. Vamos juntos. A que lo leamos, que está en la palabra de Dios. Empecemos en el versículo 18. Aquí en Proverbios 10. Nos dice la palabra de Dios. El que encubre el odio es de labios mentiroso. Y el que propaga calumnia es necio. Amén. Entonces, hermanos y hermanas. La verdad, el que habla verdad, ama. El que habla mentira, odia. Amén. Aleluya. El mentiroso. No se puede confiar en el mentiroso. La persona que habla verdad, ama. Amén. Entonces. Y también nos dice aquí en el versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentiroso. Y el que propaga calumnia es necio. Amén. Entonces, el calumniador. Hay personas que les gusta la calumnia. Les gusta el chisme. Andan siempre regando el chisme y calumnia. Amén. Entonces, esa persona no es sabia. Es necia, dice aquí en la palabra de Dios. Es necia. Siempre están trayendo contiendas. Versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Ven? ¿Ven? Más el que refrena sus labios es prudente. ¿Ven? Fijimos anteriormente que la palabra, la persona sabia, habla cuando es necesario. Sabio y que el sabio esconde muy bien sus palabras. Amén. Entonces, el necio, el que no es sabio, habla mucho. Y en su hablar mucho, va a decir cosas que no tiene que decir. ¿Eh? Hay que refrenar nuestro labio, hay que ser prudente. Hermano. Algo importante. Conocimiento es bueno. Amén. Es muy bueno tener conocimiento. Pero, sin sabiduría el conocimiento puede ser dañino. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Con tu conocimiento, tienes que añadirle la sabiduría. Entonces, sabemos cuándo. Entonces, la sabiduría es lo que nos ayuda. Es cuándo podemos aplicar ese conocimiento que tenemos. Amén. Por eso es importante la sabiduría. Y la sabiduría también nos lleva a hablar cuando es debido. Amén. Sabiduría es importante. No solo te llenes de conocimiento, sino que también llénate de sabiduría. Y que sea sabiduría divina. Amén. La sabiduría de Dios es una sabiduría de este mundo que no va a llegar a nada como dice la palabra de Dios. Amén. El Señor pone en vergüenza a los sabios de este mundo. Fíjense en la palabra. Amén. Entonces, la sabiduría divina es buena. La sabiduría divina es buena. Amén. No solo conocimiento, pero tienen que añadirle la sabiduría para saber aplicar ese conocimiento. Amén. El versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo. O sea que es preciosa. La lengua del justo es preciosa. Tiene valor. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíes como nada. Amén. Amén. Acuérdate. La abundancia del corazón abre la boca. Desde el corazón que comienza todo. Amén. Entonces, si tú tienes sabio en tu hablar, tu palabra es preciosa. Amén. Amén. Puertas. Sí. Es una virtud. Es un don de Dios. Y podemos nosotros entrenarnos en ese don de Dios, podemos madurar en ese don de Dios, en ese don de sabiduría, en ese don de tener control, podemos madurar en eso. Entonces, a veces a una persona toma más tiempo que a otro, pero vamos a llegar allá si nos aplicamos a hacer lo que Dios dice que hagamos, si nos aplicamos a estudiar y a meditar la palabra día y noche y aplicarla. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Me repetí el verso 20 aquí en Proverbios 10. Plata escogida en la lengua del justo. Plata escogida. O sea, la plata que no tiene ninguna mancha y está limpio. Plata escogida. Es la lengua del justo. Más el corazón de los limpios como nada. Y el versículo 21 nos dice, los labios del justo apacientan a muchos. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Amén. Aleluya. Mira el contraste aquí, la diferencia entre el justo, entre el sabio, entre el necio. El sabio todo lo que habla es cosa que no tiene importancia o hacen daño con su lengua. Pero el sabio siempre habla lo bueno. El sabio siempre habla verdad. Hay una diferencia bien grande entre el sabio y el impío o el necio. Cualquier es tu ser. Amén. Aleluya. Sabiduría. Y todos nosotros, hermano, podemos participar de esta sabiduría, la sabiduría divina. Amén. A veces necesitamos control de nuestro otro mismo cuando estamos en necesidad o atacado. Queremos decir cosas para defender. A veces, a veces, a veces es callar, tenemos que callar. Esa es sabiduría. El sabio sabe cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callar. Amén. El sabio habla poco. Amén. El sabio habla poco. Amén. 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 Déjame repetirle el versículo 21. Los labios del gusto apacientan a muchos. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Gloria a Dios. Amén. El sabio entiende. Sabe cuándo hablar. Y cuándo habla el sabio, hay que escucharlo. Escuchar el sabio. Amén. Que el necio no quiere escuchar al sabio. Amén nos dice la palabra, que el necio no viene ante el sabio. Porque no quiere escuchar verdad. No va a venir. No viene el sabio. Y si viene el sabio, y el sabio le dice la verdad con amor, salen corriendo y no vuelven. O son, hay unos que vienen ante el sabio a escuchar, pero vienen como los, los fariseos y saduceos hicieron con Jesús. Venían a Jesús y a preguntarle a Jesús para, para ver si Jesús caía en las trampas de ellos. Y vienen muchos, vienen. Ay, hermano, dígame esto, hermano, ¿por qué esto? Que explíqueme esto. Y usted le explique, pero ellos lo vienen con ganas de aprender. Para ver que usted dice. Para ver si lo cuesta usted en algo. Santiago capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Que también podemos aprender mucho aquí en Santiago, sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 19. Entonces podemos ver dos cosas que van junto con el sabio, ¿cierto? El sabio sabe escuchar, el sabio no habla mucho, y el sabio tiene control de sí mismo. Amén. Entonces, aleluya. Gloria a Dios, sabio y sabia. Sabio y sabia. Aquí nos ha hablado el Señor. De su palabra. Hay que escucharla. ¿Ven? Hay que escucharla. Vamos a pasar por el capítulo 3 aquí en Santiago, hermanos y hermanas. Empecemos en el versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Ya sabemos, hay que piensas antes que hables. Hay que pensar antes que hablas. Amén. No esté abriendo tu boca y decir lo que te venga a la mente. Piensa antes que hablas. En Santiago capítulo 3 nos dice. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Amén. Es aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Versículo 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón y por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Aleluya. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jata de grandes cosas. He aquí con el grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y allá misma es inflamada por el infierno. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos y hermanas mías, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Versículo 12. Versículo 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Versículo 12. Hermanos míos. ¿Puede acaso la higuera producir aceituna y la higos? Higos, así también ninguna fuente puede ser de agua salada y dulce. ¿Ven? Es importante hermanos que salga, que nuestra boca sea una sola fuente, fuente de sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos tomar la lengua? Llenándolo de la verdad y la palabra de Dios, meditándola día y noche. Amén. Que aprendemos así de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesús, a caminar, a vivir y a hablar en sabiduría. Amén. Que una sola fuente, sea como Dios nuestro Señor Jesús, que ríoda y agua viva brotará dentro de nosotros, pero dentro de nosotros. En una sola fuente. Fuente de verdad, fuente de sabiduría. Amén. Disponible para todos nosotros si seguimos las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Si seguimos las instrucciones de nuestro Padre. Si seguimos la guía del Espíritu Santo. Si lo vamos a enseñar por el Espíritu Santo. Amén. Siempre vamos a hablar con sabiduría. Siempre vamos a hablar verdad. Siempre vamos a glorificar nuestro Señor con nuestra vida y con nuestra palabra. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, piensas antes que hables. Llénate del Señor. Llénate de Él. Llénate de su palabra. Y eso solo saldrá de tu boca. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor.